¿Qué pensaste cuando te enteraste que vieras el eliminado? No me sorprendí mucho, yo sabía que iba a ser así, o sea, yo sabía que cuando estuviera en placa probablemente me iba y que yo no era el indicado tal vez para estar ahí dando esa cara en la final. Y nada, yo la vi venir desde que estuve en placa. En un momento sospeché que podía no darse, pero la tenía bastante clara, entonces fue como, se vio lo que pensaba. No, no me sorprendió mucho. ¿Cuál era la estrategia que tenías con tu grupo? Bueno, la estrategia que teníamos era mandar a más cercanos nuestros, por así decir, y a una persona que no fuera cercano, podemos entenderlo por pieza, más de nuestra pieza y menos de la otra, para que se fuera la persona de la otra pieza, pero yo creo que mandamos a la persona equivocada a dar esa batalla. Yo creo que el problema fui yo de la estrategia, yo creo que la estrategia funciona, pero debió haber esta otra persona ahí para dar esa cara. Si volvieras a la casa, ¿harías algo diferente? En primer lugar, yo creo que no intentaría renunciar tantas veces, sería un poquito más decidido en mis acciones, y si voy a renunciar, renuncio, no andaría ahí armando escándalo porque sí. Y nada, disfrutaría la experiencia más al máximo de lo que disfruté. Creo que la última patita la logré disfrutar por completo, al principio estar pensando pura estupidez, de afuera, alegando por la comida, y nada, yo creo que me dejaría de pensar tostera, y disfrutaría la experiencia que muy poca gente la podría tener, así que eso, me dejaría de alegar y sería más decidido. ¿A quién extrañarás más de la casa? Yo creo que a todos los de mi pieza, no podría especificar a ninguno, yo creo que Rubén, Scarlett, la Alesia, Jorge, Hans, la Moni, la Fran, yo creo que son las personas que más voy a echar de menos, todas por igual, cada una me enseña algo de su manera y significa algo muy importante para mí, así que a todas mis piezas le agarro un cariño enorme, así que ojalá pueda ganar a alguno de ahí, es lo que más quiero. ¿Qué fue lo más difícil de estar encerrado? Lejos, lo más difícil fue dejar mi rutina, yo siempre tengo, soy una persona muy rutinaria, tengo mi horario, mi entrenamiento, mi comida, mi vida, el deporte, trabajo en eso y vivo de eso, entonces el dejarlo de un minuto para otro, que me corten la comida a la mitad, que no pueda entrenar, el salir de la zona de confort, el no poder tener el control de las cosas, es lo que más me costó a mí, me costó mucho, 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 me costó, fue decisivo.